Yo hace 15 años que estoy en la institución y primera vez que tenemos obras en construcción, un pedido que se viene realizando desde hace 12 años, así que poder tener esta obra que está pronto a concretarse, el tinglado de las dos aulas, para nosotros es una gran alegría. Un pedido que lo realizábamos, lo repetíamos año a año, porque los niños acá realizan las actividades físicas, actividades expresivas, las actividades físicas, los actos y la verdad que teníamos que soportar viento, frío, lluvia, así que la verdad que cambia completamente nuestro trabajo acá en la institución. Así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, yo ya próxima a jubilarme también en la institución, para mí es un gran logro poder retirarme y ver que lo que anhelábamos tanto se pudiera concretar. La obra en realidad acá consiste, primero que estamos haciendo un salón de usos múltiples, que va a ser esta refacción, después tenemos cocina, con su correspondiente cocina va a ser toda armada, digamos. Vamos a tener también, tiene sector para heladera, sector de guardados. Fue muy oportuno y agradable poder mostrarle al gobernador lo que hacemos desde el año 2008. La provincia de Salta se embarcó en el proyecto de formar enólogos en Salta y afortunadamente hemos contado desde esa fecha hasta ahora con el apoyo y el acompañamiento de la gobernación. Quisimos plantearnos desde el año 2006, cuando los ingenieros y licenciados de la zona se pusieron a discutir primero y a ponerse de acuerdo en la necesidad de formar localmente técnicos. De hecho, la carrera fue pensada por licenciados y agrónomos. Se presentó ese plan al ministerio y el ministerio lo aprobó. A partir de esa fecha estamos trabajando con esto que decimos que el alumno tiene que saber a la hora de egresar, conocer de finca, conocer de bodega y conocer sobre la venta del vino. Y la verdad que para nosotros es grato siempre contar con la presencia del gobernador porque gracias a su gestión y por supuesto quienes acompañamos se han concretado muchísimas obras en Cafayate y sobre todo en la parte educativa y ese es digno de destacar. Hace 5 años que se venía peleando por la recuperación de este catastro para que sea parte del patrimonio de la provincia de Salta, se logró y ahora el objetivo es que funcione el polo educativo, que puedan compartir la UPATECO, la UNSA, los institutos de acá de Cafayate porque es un predio bastante amplio y en ese proceso estamos.